En estos tiempos es bastante habitual que olvidemos que una persona también puede cambiar el mundo. De eso viene a hablarnos hoy el protagonista de nuestra Masterclass. Se trata de un emprendedor social, como a él le gusta definirse. Fundador de Actuable, hasta que en 2011 esa plataforma se fusionó con Change.org, creando la mayor plataforma de activismo online del mundo. Hoy tenemos aquí a su director para España. Recibimos a Francisco Polo. Gracias, mi amor. Ya sabes que tienes cinco minutos para contarnos algo y todos vamos a estar muy atentos. A ello vamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría hablar sobre cómo Internet está teniendo un efecto disruptivo en la manera en la que la gente está cambiando las cosas. Y para eso tengo que empezar hablando de mi propia historia porque tuve la suerte de vivirlo en primera persona. Hace ahora más de siete años yo era un opositor a la carrera diplomática y por las noches escribía en mi blog sobre asuntos de política internacional y derechos humanos que me gustaban. Un día descubrí que el gobierno de España se negaba a firmar un tratado contra las bombas de racimo. Las bombas de racimo son unas armas que ya deberían estar prohibidas según el derecho internacional humanitario. Porque son unas bombas que cuando se abren en el aire sueltan cientos de pequeñas bombas que se parecen a una lata de refrescos y cuando arrasan el suelo no permiten distinguir entre objetivos civiles y militares. Algo absolutamente prohibido por el derecho internacional. Lo grave era que el gobierno no quería prohibir esas bombas de racimo porque las bombas de racimo se fabricaban en España. Así que decidí hacer algo. Entré en mi blog y aquella noche escribí un pequeño artículo poniéndome en campaña contra estas bombas. Pidiéndole al Congreso de los Diputados que presionara al gobierno para que cambiara su postura. Al día siguiente mi sorpresa fue que decenas de personas y después cientos se sumaron a esa campaña y finalmente aparecimos en todos los medios de comunicación. Al cabo de dos semanas ocurrió lo impensable. El gobierno rectificaba y se comprometía a prohibir las bombas de racimo. De hecho esta bomba que tenemos hoy aquí es de cartón porque ya en España no se fabrican ni se almacenan ni se compran ni se venden bombas de racimo. Y esto efectivamente es una lata de refresco. La cuestión es que a partir de aquel momento me quedé siempre pensando cómo puedo hacer que cualquier persona pueda iniciar una campaña como la de las bombas de racimo y ganar. Y decidí fundar una plataforma que permitía a cualquier persona iniciar campañas como esta. La plataforma tuvo mucho éxito y acabó fusionándose con otra para crear juntas la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Peticiones online, una plataforma en internet porque ya por entonces se podía intuir que internet era la herramienta que iba a transformar la manera en la que la gente cambia las cosas. La herramienta que le iba a devolver el poder a la gente. Y la realidad es que lo está haciendo. Internet está cambiando tres cosas fundamentales del cambio social. En primer lugar a las propias personas que están provocando estos cambios. En segundo lugar el tipo de cambios que estamos provocando. Y en tercer lugar a la velocidad a la que las conseguimos. Voy por el primer punto. En primer lugar internet está teniendo un efecto transformador sobre las personas. Antes eran grandes organizaciones las que luchaban o aquellas ideas de líder que teníamos. Hoy las personas que cambian el mundo son personas normales, muy alejadas de esa idea. ¿Por qué? Porque internet está rebajando las barreras para convertirse en un líder de un movimiento. Hoy en día una persona no necesita una gran organización, no necesita grandes recursos, no necesita una gran cantidad de dinero para tener ese mismo impacto. Hoy literalmente cualquier persona puede crear un movimiento desde su propia casa. En segundo lugar internet está cambiando el tipo de problemas que intentamos solucionar. Antes intentábamos enfrentarnos a los grandes problemas con grandes soluciones. Ahora las personas se enfrentan a los grandes problemas pero con pequeñas soluciones. Porque los grandes problemas no es que sean grandes en volumen, es que son grandes porque son muy complejos. Tienen cientos de pequeñas ramificaciones, miles de pequeñas raíces que las personas están secando poco a poco y haciendo que estos grandes problemas mueran y que las grandes soluciones aparezcan de una manera mucho más natural. En tercer lugar internet está teniendo un efecto completamente transformador en la velocidad a la que se consiguen los cambios. Antes las organizaciones o las personas tardaban años en conseguir sus objetivos. Hoy vemos como personas inician una campaña a través de internet y en tan solo unos meses, unas semanas o unos días consiguen cambiar las cosas. Internet está provocando un cambio tremendo en la rapidez a la que conseguimos estos objetivos. La cuestión es que esto que está ocurriendo en internet no es algo aislado. Ocurre todos los días en muchas partes del mundo. Cada vez más personas dan un paso adelante para cambiar las cosas. Cada vez se consiguen ganar más campañas. Y lo más importante, cada vez estos cambios se consiguen a una velocidad mayor, lo cual nos permite conocer muchas de estas victorias. Si os dais cuenta, estos tres elementos, las personas, las causas, la velocidad, son los tres ejes de un nuevo círculo virtuoso del cambio social. Un círculo virtuoso que va a provocar un tremendísimo cambio cultural. Un cambio cultural que nos va a llevar a un mundo nuevo. Un mundo en el que la gente tiene poder y en el que los cambios forman parte de la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Francisco Polo.